En este juego tu objetivo principal es salir de esta habitación Y lo malo Lo malo es que hay dos animatrónicos que están intentando darte un abrazo Mentira, son tres Y al día de hoy voy a intentar escapar de esta habitación Evitando los tres animatrónicos a ver si puedo sobrevivir Escríbete si te gusta el contenido de terror Vale, selecciona dificultad ¿Casual o normal? Habrá un punto de guardado al final de cada habitación y en la mitad de todos los niveles Todos los puntos de guardado serán guardados Creo que casual y normal es lo mismo Vale, vale, Setup Gamer es literalmente mi PC, amigo Celularcito, notificación Nuevo video de iShadowPlay Tío, acabo de salir de la nueva atracción Fazbear Amigo mío, coge todas tus cosas y ven aquí Tienes que ver esto, tío Es que estoy que flipo Se te envió una ubicación Te acabo de enviar la ubicación Ve esta noche Flipo Ahora que lo pienso, ¿y por qué de noche, amigo? Tipo, ¿no te puedes esperar a que se haga de día y más? W a ese da para moverte Vale ¿Qué onda, brother? ¿Todo bien? ¿Eh? Ah, me está hablando el de acá Increíble Entiendo ¿Pero cómo se abre la puerta, amigo? Abre, abre ¿Eh? ¿Me está cobrando? Eh, gracias Esto en México sale mal, ¿eh? Eh, cuídalas, por favor Ahí tengo las cartas del Pokémon ¡Hola! Adiós Administrador de consejos Ok Conoce a tu mejor amigo durante esta aventura El administrador de consejos Acabar está la introducción Acabar Acabé ¡Hola! Eh, ¿y ahora qué? Ok, se abre Bueno Eh, vale Control izquierdo Sé para agacharte No entiendo cómo hay gente Que puede caber en estas cosas, amigo De verdad O sea, yo veo uno de estos Y digo Ni de broma ¿Qué po? ¡Hola! Ay, amigo Casi me Besas con la pantalla Eh, esto es la rutina Para mantener cerrada Como en el The Job Creation Mantén presionado E o click izquierdo Mirando al traje Para ponértelo Vale Completa los pulsos Y sale de la habitación Antes de que alguien te atrape O se acaba el tiempo Ah, que tengo tiempo Bueno Lito Empezamos Ok, esto lo dejo así Esto lo dejo así Esto está bien Ok, completé la cara Eh, tú estás bien Tú estás chill Eh Escuché algo Pero no sé Eh, vale Esto va así Esto va así Esto va así Preder ¿Qué pasa? Ah Alucinaciones por los Preder Ok Vale Todo chill, eh No, no, no Está todo chill Corre Póntelo Tardó una eternidad, amigo Click izquierdo No sirve O está apretando derecho No sé Y ahora ¿Cómo lo quito? Eh Ok, con espacio Hola ¿Todo bien? Me imagino que las linteras Me gastan, ¿no? Digo Es muy común Que la linterna No dure nada Corre 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 Opa ¿Qué onda? Todo viendo ¿Correcto? ¿Cómo te encuentras El día de hoy? Ah No se quita el traje Hola Eh ¿Terminé o no terminé? Terminé, ¿no? Hola Vale Vale, se va Por si acaso Está todo bien, ¿no? Creo ¿Qué falta? Ok, cae una llave Ah Corre Vale, 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 vale Ok, viene Fredbear Otra vez, ¿eh? Viene Fredbear Vale Y no Cállate Hola Eh Ok, me falta otra llave Entonces Parecer Tengo que buscar otra llave Ah Hay una combinación No Ok, no alcancé a cerrar la ventana, amigos Es increíble Y lo de la combinación Me imagino que va a ser Eh Con la caja, ¿no? Entonces yo creo que primero abro la caja Porque las llaves son random, ¿vale? Las llaves me imagino que son random O sea que voy a buscar primero las llaves Ah, bueno Primero le doy a empezar, ¿no? Primero busca las llaves Eh Ese no se abre, creo Ok, acá hay una llave Vale, vale Ah, bueno No la puedo usar Eh, suelto la llave Está ahí Ok, en el suelo Vale, 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 vale Eh No sé si puedo usar la linterna La voy a dar un try Porque probablemente ya está perdido Entonces Eh Si puedo usar la linterna Sí No sé qué estoy haciendo Ah Corre Uy, llegué de broma, eh Creo Llegué de broma, amigo Vale Me quito todo Perfecto Este Como que se medio buguea, ¿no? Como que se medio buguea eso Lo malo de Fredbear es que no hace nada de ruido en cuanto termina O sea, cuando Cuando termina, dice Cuando viene, mira Ahí está Vale, o sea, hace ruido cuando se va Pero no cuando viene Ese es mi problema acá Eh, vale Este estaba bien No sé por qué lo moví Vale Vale Viene, viene, viene Corre, corre, corre Y un Fredbear Ok Me voy a volver loco con el Fredbear Dale, dale Corre, corre, corre Corre, corre Rápido Perfecto Perfecto Me quito encima todo Este Ok, ya está Ya está Ya está Tranqui, tranqui Tranqui Era el único, ¿no? Viene Fredbear, amigo Ahorita yo creo que pongo un par de piezas Y voy Me cague todo, amigo Tú también Quieto Animal O amigo Es que no hace ruido, hermano What? O sea, yo creo que espero a que venga, ¿no? Se van a juntar acá Ya está acá, ¿no? No, amigo What? ¿Por qué tarda tanto ahora? Es que se va a esperar a que venga Marionette Otra vez Yo creo Ese es su plan Se espera a que venga Marionette Para que me vengan los dos al mismo tiempo Y no tenga chances, amigo Completé el puzzle Viene, viene, viene Y ahora va a venir el cabezón este acá Corre, 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 corre Uy, amigo Llegué de broma, hermano Ahora sí que llegué de broma Vale, vale Corre, 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 corre Quita, 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 quita Chau Vete Epa Te vi Eh, creo que está completo esto ya, eh Llavesita Eh, abrimos Ay, hijo de tu madre Pero se te acabo de Alumbrar, amigo Ay, amigo Ok Bueno Vamos, vamos rápido Espirran Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Eso ya estaba Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki Tuki, tuki Ese no era Tuki, tuki, tuki Tuki Epa Te vi Ok, todo está en chill ahorita Eh, eso está puesto Esto no Todo chill, todo chill Tú no estás chill Chau, hermano Eh Que viene Este lo tengo que alumbrar un ratito Ahí Listo, listo Corre, corre, corre Perfecto ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Dale, dale, dale Rapidito Ok Eh, nada Que alumbrar Todo bien, perfecto Eh, ok Esto lo cupo a voltear Esto lo cupo a voltear Y creo que está todo listo ya, eh Perfecto, manito Hey Quieto Ahora sí Llavesita, llavesita, llavesita Llavesita, llavesita Ya No! Ahora no llego No llego, no llego, no llego Uy Llego o no llego? Vale, 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 vale Rápido, rápido, rápido Que se me despierta el cabezón este Dale, dale, perfecto, perfecto, perfecto ¡Hola! Listo Ok, la llave, la llave está aquí, mira Ok, llave Vale, vale, abro un candado Perfecto Ahora el segundo candado No tengo ni idea de dónde está la llave Tú sabes dónde está la llave Dame, dame un protip o algo, ¿no? Joder, tu madre, me cagué todo Dame un protip ¿Dónde está la llave, mío? Corre, 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 corre Ok, ahora de sobra, ¿eh? Vale, vale, vale Rápido, porque si se empieza a mover este cabezón Me muero Eh, falta una llave La pregunta es dónde está Esa llave Mira los libros de Final Fantasy, increíble Qué buena referencia, amigo ¿Tú qué? Vale Viene, 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 viene También viene, también viene Fredbear Y este cabezón se puede mover en cualquier momento, ¿eh? Vale, rápido Ok Se va, se va, se va, se va, se va Y flechazo Flashazo, digo No puedo ni hablar, amigo Ok Acá está la otra llave Perfecto Ok Nada tiene que salir mal, ¿eh? Dije, nada tiene que salir mal Por favor Ok Terminé Ay Amigo Vas a saludar primero Ok, ya Ah, corre No, 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 no Se puede arruinar No se puede arruinar Por favor No se puede arruinar Hola Tengo que alumbrar el cabezón este, ¿eh? Pero ya En fa, en fa Dale, 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 dale Bueno, ya Lido Eh, ok 343067 343067 343067 3 Me da miedo ¿Y ahora qué? Ya está, ¿no? Lo hice Ok Van a venir Uy Van a venir En cualquier momento Pero se va a decir Tengo miedo, amigo Corre Escapo Chau Ja, ja, ja Ea Soy muy bueno, amigo Buah Ok, punto de guardado Perfect Usa el martillo ¿Me puedo cargar Algún animatrónico? Ay, hola Gente Esta zona La voy a dejar Para un próximo video Así que si les gustó El video Si les divertió El video Por favor Suscríbanse Y pues nada Sean felices Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!